El título les resultará raro, pero es así. Bolivia integraba la economía del norte argentino, de Chile, y su influencia llegó hasta el África. En el siglo XVIII, la región de Tucumán, en el norte argentino actual, se estabilizó después de las guerras calchaquíes del siglo XVII, lo que hace posible consolidar las rutas comerciales del interior rioplatense. Los indios dejaron de destruir ciudades, lograron la paz con los españoles y se fundaron unas 20 reducciones y pueblos de indios antes de 1776 en Salta, Jujuy y Tucumán. Estas poblaciones sirvieron como intermediarias entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Las comunidades políticas calchaquíes eran independientes y reconocidas como tales por la monarquía hispánica. Eran conocidas como repúblicas de indios, derechos que los indios luego pierden con la independencia. Uno de los tantos motivos por los cuales van a ver que los aborígenes del norte argentino y del alto Perú se sumaban voluntariamente en masa a los ejércitos realistas. Incluso hubo algunos generales realistas que eran caciques, como el caso de Antonio Huanchaca. Tucumán, además, fue un centro comercial muy importante dedicado a la producción y venta de textiles y de ganados y a la reventa de mercancías procedentes de Buenos Aires. Su desarrollo dependía de los vaivenes de la economía potosina, ya que todos estos productos llegaban hasta el alto Perú y de alguna manera se distribuían por todo el norte hasta llegar incluso hasta el mismo Perú. El control de la ruta de la plata, que es el gran mérito del alto Perú, es decir, el Potosí y la acuñación de la moneda más poderosa del mundo, que conocemos como Real de A8, a partir de 1776, trajo consigo también el de la ruta del Mercurio, cortándose en 1779 la dependencia que tenía Potosí de Huancabélica, controlada por Lima. Esto permitió que, gracias al desarrollo potoseño, Buenos Aires creciera en importancia económica, transformándose en el principal motor del virreinato. En 1778 se exportaron 150.000 cueros desde el río de la Plata, pero en 1796, en apenas 8 años, y solo 10 años antes de la primera invasión inglesa, la exportación de cuero saltó a 875.000 piezas de cuero. La plata potosina pasó a ser exportada íntegramente por el río de la Plata. Montevideo también se benefició con el desarrollo del Potosí, y logró su propio desarrollo, y allá a fines del siglo XVIII, los barcos que recalaban en Buenos Aires también lo hacían en Montevideo. Ahora, ¿se unía esto también con el África? Sí, así es, gracias a este desarrollo que nos permitía la moneda acuñada en el Alto Perú, desde 1778 incorporamos a Guinea Ecuatorial al río de la Plata, como resultado de la hazaña llevada a cabo por una expedición rioplatense organizada en Buenos Aires y dirigida por el brigadier Conde de Argelejo, que salió del puerto de Montevideo y llegó hasta las islas de Fernando Poe y Anabón. Eso nos daba el dominio de todo el Atlántico Sur, de lo contrario, nuestro poder hubiera quedado reducido a las costas de Buenos Aires y de la Patagonia. Fíjense cómo se integraba la moneda alto peruana con el norte argentino, con Buenos Aires, con la banda oriental, actual Uruguay, y con África. Esto nos da una importancia enorme, porque además el puerto en Guinea permitía recalar a buques que llegaban de España o que iban a España. Esto los ingleses lo sabían muy bien, por eso cuando se producen los procesos de secesión, bloquearon a nuestros compatriotas guineanos, ya desde la Revolución de Mayo. Fíjense que en la Revolución de Mayo y luego en la Junta Grande no participan delegados del África y siguieron bloqueando hasta que se consumó nuestra separación de España. Por lo tanto, cuando éramos un solo país con nuestros hermanos bolivianos, toda Sudamérica era una verdadera potencia económica. Debemos pensar realmente en estas condiciones para entender, en estos orígenes de los problemas, para poder entender cuáles son los problemas que tenemos hoy. No tenemos economía de escala, no tenemos capacidad de trabajar nuestros productos y comercializarlos libremente entre nosotros, porque no tenemos una moneda común. Sudamérica si quiere recuperarse debe pensar en una moneda común que esté basada en determinadas riquezas de cada país, de tal manera que sea una moneda sustentable, que nos sirva en principio para un desarrollo comercial interno. Y más adelante tal vez se pueda convertir en una verdadera moneda nacional común para todos nuestros pueblos. Queridos amigos, los invito a suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo con todos sus amigos, porque cuanto más españoles americanos o americanos españoles o hispanoamericanos nos demos cuenta del origen común que tenemos, más posibilidades tendremos de crear un futuro común y convertirnos nuevamente en potencia como lo fuimos hasta principios del siglo XIX. Gracias.